Ea, casi... Pará, boludo. Pará, no hay nadie ahí. ¿Qué haces, gordo? ¡No, hijo de puta! ¿Qué pasó eso? Tomá, gordo, titón. Una pijita. Epa, como le... Epa. A la hogar. Eh, como le está dando duro, eh! Cuenta la historia de un negro que le gustaba ser carne de tachos. Porque los tachos de tachos son tachos, y los tachos que vienen... Vector, chocanos. Si no se mueven son ellos. ¡A la Watt Bar! Si se quedan quietos son ellos. Te salto al lado. ¿Cómo lo ven, hijo de puta? No me puedo unir. La ceguera es todo. Me salto al lado recién, no lo viste. Cállense. La ceguera no lo es todo. Ahí está, se dice, chucan, chucan, chucan. ¿Por qué no se está? ¡Calla este pelotudo! ¡Pam pam pam! ¡Uf, matarte el lento! Yo te diría que todavía no se dio cuenta. ¡Pam pam! Yo no se dio cuenta, boludo que se va. ¡Jajajaja! 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 ¡Pero madre mía Willy, compañero! Eras una cama, hijo de puta. Tienen que ganar primero para esconderse. Tenemos que ganarse o sí. O sea, tenemos que... Perdón, tenemos que matarnos. Willy, compañero, ¿pero qué tal fa...? No, no, Snoopy. Yo te quiero, vos me querés a mí. ¡Toma! ¡Puto! Seamos amigos, Snoopy. Fue la venganza. La verganza. ¡Ah, no! ¡Ey! 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 ¡Para, para, para! ¡Madre mía! ¡Es higo, chaval! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Para, boludo! ¿Quién está disparando? ¿Te vas a morir? Lo que pasa es que está disparando en tu arca es incorrecto. No tiene que disparar ahí. Tiene que disparar en otra parte. Para que lo mate. ¿Pero por qué no cerras el culo de la concha de tu madre? ¿No ves que no se dan cuenta? Porro de mierda, hijo de puta. Aborto de mono, rata inmunda. ¡Cerrá el culo, hermano! ¡Si no se da cuenta, ¡cerrá el culo! ¡Ah, rey! ¡Vector! ¡Vector, tengo miedo! Tengo miedo, Vector. Yo también tengo miedo. ¡Pero quiero esconderme! Yo también, pero tenemos que ganar tanado para... ¡Si no te ganamos, boludo! ¡Que jodas! ¿Cuántas veces tenemos que ganar? ¿10? Eh... Vector, yo te quiero. Vos me quieres a mí. Joder. ¡La lámpara, broma! ¡Está corriendo! ¡Ja, ja, ja! ¡Buena, compañero! ¡Buena! ¡No se mueren! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah, terror de la vida! ¡Oh, que pasión, vieja! ¡No, eh! ¡Me fui, eh! ¡Boludo! ¡Me disparé al mueble y me morí! ¡Andá a la concha de tu madre este juego de mierda! ¡Miralo, miralo, miralo! ¡Acá está, acá está! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Madre mía, boludo! ¡No, dale vamos en vivo! ¡Chavales! ¡No! Se hizo un coláteral... Eh... ¡Ayúu! Más o menos. ¿Porqué una luz, viste?! ¡Ay me bugué! Ya está cagaste ese te... ¡PAPA! ¡NO! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas basura? Nico, explicale el comando Che, alguno es una lámpara Tengo miedo, boludo Eh, cállense de loco Che, alguno es una lámpara Pero... Chavales 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 Pero es que papá es re fácil, boludo Poné un office Escapé, me escapé No me movás Me escondiste, boludo Hay un foquito que está dando vueltas por ahí Para, boludo Pará, pará, pará Eh, yo no quiero decir nada pero estamos arriba con los tachos ¡Ay, boludo! ¡La puta que se parió! ¡Punto! ¡Morí, titán! ¡Morí! ¡Me trabé, boludo! ¡Me trabé, boludo! ¡Me trabé, boludo! ¡Morí! Arriba en los baldes Arriba en los baldes hay un lobe rebelde por ahí a una vuelta ¡Dale, boludo! ¡Muy bien, listo! ¡Dame lo que me lo vió, boludo! ¿Dónde está? ¡Matalo, matalo! ¡No! ¡Anticristo! ¡Ahí hay otro! ¡Ahí hay otro! ¡No está, boludo! ¿Cómo vas a botonar a tu compañero? Y si me moví, todo lo vale ¡Diferente, boludo! Le moví todos los putos bachos No, me buggeé, boludo ¡La concha de la lora! A ver... ¿Escucha los ruidos usted también? ¡Madre mía! ¡Ya lo encontraste, tío! No, nada que ver ¿Y a qué carajo? Este no es una mesa que está acá Sí, es este, es este 346 minutos más tarde ¿Pero cómo le pego? Pasa que pará, pará, pará Porque si está... Ahí está, acá, acá, acá Nah, qué hijo de mil putas que soy Pero yo no me le chido ¡Ah! ¡Vení, te pon! ¡Pon! Me voy a la puerta, boludo No te la puedo creer la concha Che, escuchame, explícame por qué carajo me viniste a mí Hijo de puta, 500 lámparas y viniste a mí primero Ojalá... No sé, estabas muy vendido, boludo Estabas muy vendido Si, estabas muy vendido Che, le voy a dejar de ir a la puerta, la concha de la lora No la puedo abrir Oh, no A mí me pasó lo mismo, me buggeé Estás buggeando la puerta para que no pase, boludo Voy a entrar por otro lado, secretillo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pará, ¿Dónde está? En esta habitación, ¿Dónde está? Voy, 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 para, para, encima En esta, al fondo, a la derecha Pero está buggeando la puerta, boludo No, no me va a dejar de pasar, eh Y dale un tirón a la nada ¡Qué hijo de puta! ¡No le dieron! ¡No le dieron! ¡Amá! 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 ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡No le dieron! 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 ¡Te le dieron! ¡Te le dieron! ¡Te le dieron! ¡Te le dieron! ¡Paga 10 pesos! ¡No te llevas ni un peso, amigo! ¡Eh! ¡Vamá a matar a la gente primero! ¡Ah! ¡Boludo! ¿Qué pasó? ¡No! ¡Molió! 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 ¡Molió, boludo! ¿Cómo morís antes de que empecé la partida, chavo? ¡Boludo! ¡Boludo! ¡Molió! ¡Me cago, boludo! ¡Molió, boludo! ¡Molió, boludo! ¡Estále ALEVALIA, bane! ¡Oh! ¡No, coño, ¡Esto, boludo! ¡ila! ¡Si toda regga no aparece nada, para votar! ¡Molió, no! ¡No aparece nada! ¡No, COMO HITISHO! ¡Molió, WITISHO! Gracias por ver el video.